¿Cómo se conoce la resiliencia desde una perspectiva más individual de cómo el individuo es capaz de superar situaciones adversas y que no le dejen daños a medio o largo plazo? Pero el concepto de resiliencia comunitaria va más allá de la cuestión esta individual. Nosotros hablamos de comunidades resilientes como aquellas que son capaces de disponer, de desarrollar o de implicar distintos recursos, no solo personales, sino también del contexto social, del contexto comunitario, que sirvan para, que sean útiles para afrontar situaciones y ambientes que están muy caracterizados por la adversidad, por la dificultad y, por ejemplo, el caso de la pandemia fue claro. Por lo tanto, se trata de movilizar no solo recursos personales, sino también recursos que estén en el contexto social y comunitario.